...del avión privado que trae a Puerto Rico a la niña Mielis Pérez de 7 años, la menor que sufrió un accidente en Aruba mientras disfrutaba de una parada del crucero en el que viajaban. Se acaba de bajar un hombre que venía en el avión. La información que tenemos es que en el avión que están viendo vienen cinco personas, incluyendo la niña y los dos pilotos. Así que se cree que en el avión viene el hombre que puso su tarjeta de crédito para sufragar parte de los gastos de lo que es todo este operativo que cuesta decenas de miles de dólares. Este es un caso que ha provocado la atención de Puerto Rico entero que Noticentro reveló ayer y vieron ustedes en Noticentro el llamado que hicieron los abuelos a través de nuestras cámaras pidiendo la ayuda, pidiendo la donación y desde que Noticentro reveló este caso ayer, pues el pueblo de Puerto Rico se ha desbordado en ayuda económica a la familia y las autoridades gubernamentales de igual forma. Se activaron inmediatamente el departamento de salud, el departamento de estado y de hecho en este momento en la pista esperando también presentarse ante los papás o los allegados de la niña se encuentra la primera dama de Puerto Rico Beatriz Isabel Rosselló, como pueden ver también se encuentra el personal del departamento de estado y del departamento de salud. De hecho, hablando del departamento de salud, ha informado el secretario de salud Rafael Rodríguez, que ya la cama y el área donde será recibida la niña en el centro médico de Río Piedras está lista, estará siendo recibida por el director de la unidad de intensivo, el doctor Ricardo García hay especialistas del departamento de neurocirugía, ortopeda pediátrica, cirugía pediátrica para atender las necesidades de la niña en este momento la primera dama del país, Beatriz Rosselló, Beatriz Isabel Rosselló, se acerca al avión y va a saludar al señor Sean William el señor Sean William, que fue el que se bajó primero del avión, es la persona, ahí lo ven, es la persona que hizo la donación que permitió todo este operativo que ha permitido, este operativo que ha permitido que la niña llegue a Puerto Rico para para que la niña reciba la atención médica, el cuidado que se que se necesita, la atención médica que se necesita en el centro médico de Río Piedras sigue la primera dama hablando con este señor que venía en el avión con la niñita Yerñeris Pérez Rivas